¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer unas sencillas etiquetas para los cuadernos de los niños, en el cual llevan su nombre, el grado y el nombre de la escuela. Bueno, pues vamos entonces a comenzar mostrando los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos fichas bibliográficas o de estas pequeñas tarjetas que ya nos venden así, en la papelería, así como stickers de los personajes que sean los favoritos de sus niños. También vamos a ocupar cinta adhesiva de esta que ya viene en diferentes colores o bien con estampado, así como tijeras, si es que ustedes desean hacer este tipo de borde que lleva esta tarjetita, vamos a necesitar las tijeras, si no, simplemente las podemos dejar así y no necesitaremos esto. También vamos a ocupar lo que es marcadores, para hacer algunas decoraciones e incluso para escribir lo que son las letras, aunque en lugar del marcador pueden utilizar también lo que es una pluma en color negro. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestra cinta adhesiva en cuatro partes iguales, dependiendo del ancho que nosotros elijamos darle a lo que va a ser el contorno de nuestra tarjeta. En este caso puedo guiarme con los estampados que tiene aquí esta cinta. Si ustedes deciden hacerla con esta otra, pues tendrán entonces que medirla para que les quede pues más o menos igual. Así que bueno, voy a proceder a cortar las cuatro partes con nuestras tijeras. Olvide mencionarle en la lista de los materiales que también necesitaremos unas tijeras como estas, ya que solamente les mencioné estas otras que son las que tienen las onditas para hacer este tipo de acabado. Bueno, pues ahora sí entonces voy a recortar las cuatro partes iguales. Una vez que ya tenemos recortadas lo que son nuestras cuatro tiras, vamos entonces a pegarlas alrededor. Aquí tienen ustedes la opción de usar lo que son ya las líneas que trae la tarjeta, o bien pueden hacerla como esta otra que puse la parte en donde no trae las líneas, la parte blanca la puse de este lado, por si ustedes no quieren que se vea este dibujito, quedó acá del lado de atrás, y ya nada más tendrían ustedes que dibujarle algunas líneas para que se vayan pues derechitas a la hora de escribir lo que son los nombres. Aquí yo aproveché a esta a ponerle estas líneas que simulan ser la carreterita aquí de los carritos, y creo que se ve bien. Bueno, entonces vamos a seguir pegando esto una vez que ya les comenté lo de las líneas, si es que ustedes desean hacerlo así. Una vez que ya la tenemos así, simplemente vamos a cortar el sobrante de cinta. Lo siguiente es vamos a escoger el sticker que querramos ponerle. En esta ocasión voy a usar el de la Minnie Mouse, y se lo voy a colocar aquí. Aquí hice el de Mickey, para que este fuera para los niños. Y la cinta, miren, como pueden ver es en color amarillo, pero yo le puse lo que es marcador alrededor para que luciera de esta forma, y pues hiciera como para que combinara más bien con lo que es el muñeco. Aquí lo mismo, la Minnie pues es rosita, y le voy a poner algunos circulitos en color negro para que haga mejor contraste con lo que es la muñequita. De esta manera resalta un poquito más, y hace que luzca pues mejor nuestra tarjeta, o nuestra etiqueta para las libretas. Y realmente miren, pues es todo lo que tenemos que hacer. Ya nada más es cuestión de escribirles ustedes esta parte, incluso pueden no ponerle el nombre, ni el grado, ni la escuela. Simplemente van a poner ya el nombre tal cual es, para evitar poner esto y que ocupe espacio. Simplemente poniéndolo así, y ya aquí le ponen el nombre. Bueno amigas, pues espero que esta sencilla manualidad sea de utilidad para ustedes, para sus niños, y si es que les ha gustado no olviden compartirla, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!